Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharraviña, un jueves más. Con el tema de la altura pasa algo parecido a lo que os digo siempre con el tema de la edad. No existe moda para bajitas. Los diseñadores no crean ni diseñan moda para bajitas ni para altitas. Simplemente tendremos que adaptar lo que se lleva, lo que hay en las tiendas, a nuestro tipo de cuerpo. Y por supuesto a nuestra altura. ¿Que las altas y delgadas tienen mayor posibilidad de encontrar ropa chula y de que además les quede bien? Pues sí, es cierto. Si estás esperando frases como las de eres una reina y puedes llevar lo que quieras. Todo te quedará bien si estás segura de ti misma. Lo importante no es la ropa, es la actitud. Pues ya os voy avisando de que este no es vuestro vídeo. Aquí no vivimos en el país de los unicornios. Y sabemos que no todo nos queda bien. Y si eres bajita seguramente habrá muchas prendas que no te puedas poner porque te van a cortar. Y habrá un montón de complementos y accesorios que te encantarán verlos puestos en las demás. Y cuando te los pruebes tú vas a decir, perdona, no es lo mismo. Y ahora después de hundiros la vida, viene la parte buena. Y vamos a aprender a cómo solventar esto y a enumerar esos tips. Que seguramente muchas de vosotras ya estáis usando de manera intuitiva. Sin saber que son secretillos de un estilista profesional. Pero antes de empezar, vamos a dejar claro a qué nos referimos cuando hablamos de mujer bajita. Cada región, por sus circunstancias genéticas, por la nutrición, entre otros factores, tiene su propia media de altura para hombres y mujeres. En España la media es 1,63. Así que podríamos decir que todas las que midan menos de 1,60 se consideran bajitas. Y todas las que midan más de 1,70 se considerarían mujeres altas. Todo lo que haya ahí en medio, es decir, de 1,60 a 1,70 se consideraría una mujer con una altura media. Y por poner algunos ejemplos de esto, os cuento que en Guatemala la media es de 1,49 centímetros. Por lo que una persona que esté en la media aquí, allí por ejemplo sería alta. En el otro extremo nos encontramos a los Países Bajos, en los que la media de altura de una mujer son 1,71 centímetros. Usa looks monocromáticos. Cuando vestimos de un solo color, estamos aportando inmediatamente una sensación de esbelte. Es algo muy recomendable, sea cual sea tu talla y sea cual sea tu tipo de cuerpo. Vestir de un solo color no quiere decir que tenga que ser del mismo tono. Puedes jugar con varios tonos de la misma gama y siempre te va a quedar bien. Con los únicos colores que debes tener un poquito de más cuidado, quizás son con el negro y con el azul marino. Porque en muchos casos sí que se ve raro esos tonos de negro o esos tonos de azul noche diferentes. Hay una manera de solventar esto y es la de usar prendas que sean de diferentes tejidos, de diferentes texturas. Aquí estamos viendo la propuesta de Demi Lovato, que es una chica bajita y además con una tallita grande, que me encanta el pantalón y el top de diferentes tejidos, el abrigo con otra textura. Evita los estampados grandes. Y cuando os hablo de monocromáticos no os hablo solo de un color liso. También podemos usar estampados, pero para vernos estilizadas debe ser una pieza entera o dos piezas que tengan ese mismo estampado. Y ya puestas a elegir, siempre vamos a tirar a por el estampado pequeñito. Un lunar pequeñito o unas rayas verticales pueden ser perfectamente vuestro aliado. Si además eres una chica curvy, intenta que ese estampado, el lunar o las rayas, tenga el fondo oscuro con las rayas y el lunar en claro. Durante todo el vídeo veremos que estos tips van a estar encaminados a reducir volumen, o mejor dicho no aportar volumen, y a crear una sensación de verticalidad. Si quieres verte estilizada tienes que tener esas dos cosas aquí, grabadas en el cerebro. Equilibra tu silueta Para llevar a cabo este tip, debes tener muy claro cuál es tu tipo de cuerpo. Si aún no lo tienes, te animo a ver el vídeo que tenemos en el canal, que más que un vídeo es una guía súper práctica, que te ayudará a saber sin lugar a dudas cuál es tu tipo de cuerpo. Una figura proporcionada es una figura que inmediatamente también va a aportar una sensación de estar más estilizada. Todas en general, pero si eres bajita en particular, debemos encaminar nuestros outfits a la búsqueda de la figura del reloj de arena, que es la que el ojo humano actualmente entiende como una imagen equilibrada y como una imagen proporcionada. La técnica es tan sencilla como aportar volumen en las zonas donde carezcamos de él. En YouTube en general y en este canal en particular, hay muchos vídeos de cómo se debe vestir o tips para vestir cada tipo de cuerpo que podéis buscar sin problema. Presta atención a los puntos estratégicos. Dice el refrán, cada maestrillo tiene su librillo y en este punto desde luego que es así. Bajo mi experiencia como asesora y después de tratar con muchas clientas con tipos de cuerpo y alturas diferentes, os cuento que cuando he obtenido los mejores resultados ha sido cuando he centrado la atención en tres puntos del cuerpo. El primero es esta zona de aquí, el cuello, la clavícula, el escote. El segundo es la cintura y el tercero las piernas. Dejar libre el cuello, el escote, la clavícula estiliza muchísimo a todas las mujeres con cualquier tipo de cuerpo y cualquier talla. Y si te lo puedes permitir y no tienes figura de triángulo invertido o tienes unos brazos que no te gusta enseñar, los hombros también serían parte de este conjunto que habría que dejar al aire. Los tirantes finos, un escote asimétrico, un gran escote de pico, las camisetas con escote holter que este año se llevan tantísimo. Y evidentemente solo usamos aquellos escotes, aquellas formas de blusa que nos favorezcan a nuestro tipo de cuerpo. El otro punto del que hablábamos, la cintura, marcarla también estiliza. No hace falta marcarla con un cinturón. De hecho si eres bajita deberías usar cinturones siempre finitos y que no contrastasen mucho con el resto del outfit porque te va a cortar la figura. Sobre todo si llevas un look monocromático. Los vestidos con corte en la cintura te van a venir fenomenal, pero si ese corte está un poquito más alto, dos dedos por encima de tu cintura natural te va a aportar una sensación de alargamiento de pierna inmediato, además de disimular barriguita si ese es tu caso. Con los pantalones exactamente igual, siempre nos van a favorecer más todos los pantalones de tiro alto porque nos van a dar eso, la sensación de alargar la pierna. Tanto si llevamos falda como si llevamos pantalón, debemos intentar que se vea entero aunque sea por un ladito. Es decir, que nos pongamos un poquito por dentro la parte de arriba, dar sensación de alargamiento, puedes llevar prendas por fuera, por supuesto, pero si quieres verte estilizada, tienes que tener en cuenta y no fallar nunca en incumplir la regla de la proporción. Si llevas una blusita por fuera, una chaqueta, un blazer medieval, algo por fuera, larguito, ponte un pantalón pitillo o una falda cortita. Y cuando nombré el tercer punto y dije piernas, no me refería al total de la pierna, sino enfocarizar nuestra atención desde la rodilla hasta por encima del todillo. Ese trozo de pierna es el que nunca debemos fraccionar si queremos vernos más estilizadas. Esto que estamos viendo aquí es un ejemplo de pierna fraccionada. Si observamos desde la rodilla al todillo, vemos la sección de la falda, la de la piel y la de la bota. Tres secciones. Para verte estilizada, solo deberíamos ver en esa zona una sección. O bien tu piel, porque llevas una falda, o bien el pantalón, porque lleves el pantalón. Evita los tipos de calzado que te acorten. Aquí, en este punto, es donde más fallos veo siempre que me pongo a analizar un look. Esto se debe a que el calzado que no acorta la pierna es muy limitado. Y son muy pocos los zapatos que verdaderamente favorecen a una persona bajita. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que el todillo quede libre. Cosa que es súper difícil tanto en verano como en invierno. En invierno porque ¿quién puede vivir sin los botines o sin las botas? Y en verano porque las sandalias de tiras... Es lo que hay. Este año en particular, todas las bajitas y las personas que quieran verse estilizadas, están de suerte, porque los mules, los tuecos, las sandalias de doble tira que vemos por tantos sitios este año, son purísima tendencia. Y si encima es mule con doble tira y es de vinilo o color piel o nude, bueno, ese es la mejor sandalia que puedes tener en verano si quieres verte más estilizada. Y la que te va a permitir ponerte largos de falda y de vestido un poquito más midi, sin que te acorte mucho mucho. Porque lo que te está cortando el vestido lo estás contrarrestando con el calzado. Esto que os acabo de decir, así de pasada, es uno de los secretos de estilista profesional más importantes a tener en cuenta. Y algo que yo personalmente quiero transmitiros hoy, y es que no tenéis que renunciar de manera drástica y sin ninguna excepción a una prenda que os guste. Si os gusta, usadla. Pero en el resto del look, intentad meter todos los tips que podáis, de los que estamos viendo hoy, para contrarrestar ese efecto negativo, por llamarlo negativo, ¿qué os va a dar esa prenda? No sé si lo que acabo de decir es demasiado lioso o yo lo he hecho demasiado lioso, pero ese es el kit de la cuestión. Otra cosita es que siempre y en la medida de lo posible llevéis tacón. Sé que no es políticamente correcto lo que estoy diciendo, porque muchas vosotras diréis, ¡Ay, yo no puedo llevar tacón! O el tacón es un símbolo del sistema patriarcal que nos oprime. Pero es que el tacón no es solo para estilizar a las bajitas. Es que cualquier persona alta con tacón, yo mido 1,75 y siempre que me leo un poquito, aunque sea un poquito, ya ando de otra manera. Es que yo voy por la vida ya de otra manera. Parece un poco exagerado, pero es que es real. Y si no, dejadme en los comentarios si nos pasa a vosotras también. Si yo hasta en las zapatillas de deporte o en las botas militares, en las botas planas, siempre llevo metidas las cuñas. Para quien sea la primera vez que me está viendo, os cuento que son una especie de plantillas que tienen cuñas de diferentes alturas. Se introducen en el zapato como una plantilla normal y corriente y ya te va a dar ese poquitito que va a hacer que tu flow al caminar sea como diferente. ¡Ay, qué tonta me estoy poniendo, por favor! Perdón, 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 ya se me pasa. ¡Ay, qué me ha dado la tontería, por Dios! ¿Qué estaba diciendo? Espérate, no, no, esta vez no me he perdido. Estaba hablando de plantillas, estaba hablando de plantillas. En la cajita de información os dejaré el enlace. Y al final digo lo que digo siempre. Ponte lo que te dé la gana, pero si vas plana, si eliges unas bailarinas, un zapatito plano, intenta por lo menos que sea nude. Ya sabemos que tu nude y mi nude no es el mismo, es el color más parecido a tu piel y que el zapato acabe en punta. Por lo menos, bueno, algo se contrarresta. No usar bolsos desproporcionados con tu cuerpo. Sé que estáis hartitas de escuchar que una bajita no está favorecida con un bolso grande y es verdad, porque parece que el bolso se la está comiendo. Si quieres parecer más alta y más estilizada, no debes llevar un bolso grande en proporción a tu cuerpo. Tu bolso grande con 1,50 no es el mismo bolso grande que para una chica de 1,80. Tan solo tendremos que compararlo con nuestro torso. Si la anchura del mismo no sobresale de la anchura de nuestros hombros y la altura del bolso no es superior a la altura de nuestro talle, que va desde el cuello hasta la cintura, estaremos hablando de un bolso mediano. Todo lo que supere esas medidas será un bolso grande en proporción a nuestro cuerpo. Ten en cuenta el largo de las prendas. Si eres de estatura media o eres alta, vas a llevar prendas de cualquier largo sin ningún problema. Pero enseñar pierna es algo que no se estiliza a todas y particularmente a las bajitas. Las faldas y los vestidos con largos que estén por encima de la rodilla siempre te van a hacer más esbelta. Si no quieres enseñar rodilla, no quieres enseñar pierna, como mucho te puedes ir a mitad de la rodilla. Evita las faldas largas, pero si te gusta llevarlas, intenta buscar una que tenga abertura, vestidos que tengan botones que se puedan abrir y se te vea la pierna al andar. Otro tip para minimizar este efecto de acortar pierna es usar en invierno sobre todo botas de caña alta que queden debajo de la falda o del vestido de un largo midi. Por supuesto, lo mejor es que este calzado sea del mismo color o del mismo tono que la falda o vestido. Y si encima ya te montas un look monocromático, estarás generando un bloque y una línea vertical de la que hablábamos antes que contrarrestará ese efecto de acortar que tienen las botas. Me explico, ¿no? Con los pantalones culottes que nos gustan tanto, pasa exactamente lo mismo. Nos van a quedar ahí en una largura a mitad que nos va a cortar mucho, además de hacernos algo más llenitas. Te aconsejo que sea de un color oscuro. Y que si es invierno, uses unas botas de caña alta que queden metidas debajo del pantalón. Si es verano y quieres usar este tipo de pantalones, úsalos con sandalías color nude. El largo de los pantalones skinny o rectos, es decir, los pantalones que no tienen mucho volumen, debe ser siempre dos deditos por encima del tobillo. Eso os va a alargar la pierna. Ahora, como os paséis y lo uséis un poquito más corto de lo normal, os va a hacer más bajitas. Pero como os paséis de largos y bajéis del tobillo y el tobillo no se vea y no respire, también os va a hacer más bajitas. El tobillo al aire. Si por el contrario queréis usar pantalones anchos, que no es lo más recomendable para una persona bajita, la mejor largura es la de llevarlos lo más largos posible, pero sin que te hagan arrugas en el pantalón. Es decir, sin que el pantalón descanse en tu empeine y te haga arrugas. Si la pata es tan ancha que no descansa en el empeine, tira para abajo, lo más largo que puedas. Igualmente pasa con los vestidos. Otra cosa que debemos evitar llevar demasiado largas son las mangas. Unas mangas largas va a hacer el efecto de que la prenda nos queda grande y a nosotras se nos va a ver más pequeñas. No me refiero a una manga que te llegue la muñeca, sino que te pase la muñeca. Una manga que te quede larga. Lo mejor es llevarlas siempre, en la medida de lo posible, un poquito remangaditas. Y si estás buscando una manga que te favorezca y que te haga parecer más estilizada, la manguita francesa siempre va a ser la mejor. Evita los looks cebolla. Uno de los puntos que debemos tener en cuenta es el de no crear looks por capas. Sí, ya sabemos que son unos outfits muy socorridos, sobre todo en época de entretiempo. Si no tienes más remedio que llevarlos, porque vives en una zona en la que por la mañana hace calor, por la tarde refresca un poquito, intenta que esas capas no se te vean. Si llevas una chaquetita de punto o algo debajo de tu abrigo o de tu chaqueta, intenta que se quede debajo y que visualmente no genere sensación de muchas cosas sobrepuestas. Otra cosa que debes intentar cuando llevas una capa exterior es llevarla siempre abierta. Sé que eso es muy difícil en sitios donde hace mucho frío, pero estamos hablando de truquitos para parecer más en pelta y eso es lo que hay. Prueba llevar un look monocromático debajo en un tono oscuro y la capa exterior, ya sea blazer, chaqueta, abrigo, lo que quieras, abierta y de un tono algo más claro o cualquier estampado que te guste o con cualquier textura que te guste. Ese será uno de los ejemplos con los que estaremos creando esa verticalidad de la que hablamos. Lo podéis apreciar perfectamente en las imágenes cómo se ve esa línea que nos va a dar sensación de parecer más altas y más delgadas. Todas las prendas que nos hagan parecer delgadas, todas nos van a hacer automáticamente parecer más altas. Por eso debemos evitar todas estas prendas exteriores y todas estas chaquetas de estilo oversize. Quiero decir con esto que no te las pongas si te encantan y sabemos que es una tendencia que está pegando muy fuerte. No, la puedes usar, pero en vez de comprarte tu talla, cómprate una o dos tallitas menos de esa prenda oversize que te va a favorecer mucho más. Aprende a realizar tus propios DIY. Esto que acabo de decir es la manera moderna de llamar a los arreglillos de ropa de toda la vida. DIY son las siglas de las palabras do it yourself que significan hazlo tú mismo. Y eso os digo yo a vosotras. Todas las que podáis aprender a hacer esos arreglillos de costura. No es tan difícil. Además es una actividad muy bonita de hacer. Y particularmente si eres bajita, bueno, y si eres muy alta también, ¿eh? Porque yo desde luego aprendí a coser. Bueno, a hacer chapuces de costura. Siendo adolescente, porque es que todos los pantalones me quedaban cortos. Así que os comprendo. Siempre tenéis que andar arreglando con la costurera o vosotras mismas o algún familiar para que os haga esos arreglos. Lo comprendo. Es una lata. ¿Crees que es fundamental para que una prenda te quede bien? Para que vayas bien vestida. Es una pena cuando te piensas tanto que ponerte, cuando cuidas tu imagen, cuando te cuidas la cara, cuando cuidas tu peinado y después vas con ropa que te queda grande o te queda larga por no llevarla a la costurera o por no hacer tú el arreglo. De verdad. No vayáis con las mangas de las chaquetas largas. Y, ojo, y esto es una cosa que le digo también a los hombres, ¿eh? Si hay por aquí alguno, que sé que los hay, las mangas de las chaquetas de las americanas, si os quedan largas, las lleváis a arreglar. Que es que parece que os han prestado el traje. Identifica tiendas que estén especializadas en ropa para chicas petit. Estamos acostumbradísimas a escuchar tiendas que tienen tallas grandes, tiendas para chicas curvy, secciones en las tiendas que compramos con tallas especiales. A mí cuando se refieren a las tallas 48, a la talla 50, como tallas especiales, no creéis que me hace gracia. Bueno, una talla grande, igual que hablamos de talla pequeña, lo mismo, o moda curvy o lo que queráis. Pero talla especial, como si fueran algo raro, vamos, no sé. A mí no me gusta. El caso es que sí que estamos acostumbrados a ver este tipo de tallaje o a ver este tipo de definiciones en las tiendas. Lo bueno es que también estamos empezando a ver secciones y tiendas especializadas en chicas delgaditas o en chicas bajitas, que la mayoría de las veces se tenían que ir a las secciones infantiles de las tiendas. Sí, amigas, eso es así. Conozco a mucha gente que se ha tenido que comprar la ropa en tiendas de niñas, en secciones de niñas. Bueno, que en un momento dado, para unas sandalias, porque te gusten y te queden bien, o unos pantalones que te queden monos, y vayas por gusto, me parece genial. Pero que tengas que ir a ese tipo de sitios, porque no encuentras, porque no hay ropa para ti en las tiendas habituales que compramos todas, me parece fatal. Y esto es algo que os comento yo muchas veces por privado, ahora que tengo yo la tienda, es momento autopromoción. Por si no lo sabes, tengo una tienda online con muy poquitas cosas. Eso sí, tengo que decir que tendré unos 15 artículos así, pero todo muy escogido y todo pensado para que nos quede bien a la mayoría de tipos de cuerpo. El caso es que desde que tengo la tienda, me estoy dando cuenta de que encontrar tallas grandes, a partir de una 46, es difícil. Pero realmente lo que me está costando trabajo, es encontrar tallas pequeñas. Una 34, una 36, calzado del número 35, es que es aún más difícil. El caso es que en H&M podéis encontrar ropa de este tipo, en Topshop, en ASOS podéis encontrar un montón de prendas, un montón de ropa además súper chula, para chicas petit. En Zalando, que es una web multimarcas, por si no la conocéis, también hay muchísima. De hecho, cuando estaba preparando el vídeo, es del sitio en el que he encontrado más ropa especializada, en chicas petit, en chicas bajitas. Y si me estás viendo desde Estados Unidos, allí hay también una tienda, no sé si tienen tienda física, pero una página web, que además de estar especializada en ropas para chicas bajitas, solo usa modelos de menos de 1,60 creo que es, o 1,63. Y así vosotras también podéis haceros una idea de cómo puede quedar. Buscad este tipo de tiendas, o buscad estas secciones dentro de las tiendas, porque esa puede ser la solución para dejar de estar siempre arreglando ropa, para que los tiros de los pantalones os queden bien, los hombros de las chaquetas os queden bien, y poquito a poco veréis como todo va avanzando, y se va haciendo la moda mucho más inclusiva. Amigas, poner en práctica estos truquitos que os he dado, que funcionan, que lo tengo comprobado. Te recuerdo que si aún no sabes cuál es tu tipo de cuerpo, o quieres aprender a medirte de una vez por todas, en condiciones y bien, veas el vídeo que te dejo aquí al lado, tan solo tienes que tocar la foto, y vas directita a él. Sin más, me despido de todas vosotras, dándoos las gracias, y hasta el próximo jueves, amigas. ¡Mua! ¡Mua!